¡Cómbate! Va con toda Alejandra Baigorria. Vamos a ver si Yamila puede alcanzarla. A ver, Sofía desvistió. Campana, campana, Alejandra Baigorria, el equipo verde. ¡Cómbate! Mario, a ver. ¿Por qué? Nadie quiere competir, jefe. Bueno, la China que está con toda la motivación, pero... No sé, no quieren competir. ¿Lo qué significa eso, señor? No entiendo, ¿qué significa eso? Están muy cansados. Están muy cansados. Yo también estoy agotado, pero yo sé que tengo que competir, pero... Bueno, pues, al menos que lo hagan por el equipo. No lo hagan individualmente, pero que lo hagan por el equipo. Yo no me puedo meter en sus cabezas, no me puedo poner en sus zapatos. Quiero decirle que no puedo competir por ellos. Yo tengo que ver mi competencia y ya cada uno tiene que dar su mayor esfuerzo. Ya depende de ellos. Yo hago todo lo que puedo. Lo que pasa es que uno le puede poner garra, pero una vez que ya perdió, ya perdió. ¿Qué le dices a tu capitán? ¿Vas a poner de tu parte? Si él no ve el esfuerzo, parece que se tendría que sacar los lentes de madera, ¿no? Yo creo que definitivamente mi equipo está mucho más motivado y con mucho más fila que el rojo. Yo creo que quizás es tan solo una estrategia que están tratando de descansar para llegar el viernes relajados, porque al fin y al cabo lo que importa es el viernes. Hemos venido compitiendo muy fuerte desde que empezó. O sea, creo que ahorita esta semana de la final vamos con todo y bueno, que se agarren, ¿no? Vamos a tener cuenta de todos los días. O sea, que no... Estamos a fin de año, todos venimos un poquito cansados, pero ya es la última semana, hay que ponerle garra, hay que ponerle ganas. Todos queremos ganar y la actitud de todos va a cambiar, pero acuérdate que al mismo tiempo de querer, como que ganar y eso vienen los nervios. Y los nervios nos pueden encontrar todos. ¡Gracias!